Buenas tardes, diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de la mesa directiva. Integrantes de la misma, saludo con mucho gusto a las y los legisladores, público presente y medios que nos siguen por los diversos medios de comunicación y redes sociales. La presente propuesta se basa en una demanda legítima ciudadana de mexiquenses que diario salen a trabajar, estudiar o a alguna actividad de día y de noche y que tienen que hacer ajustes de tiempos significativos en su cotidianeidad. Porque las autoridades estatales no han atendido los daños del puente número 2 en Periférico Oriente, sobre el brazo derecho del río Churubusco, en el municipio de Nezahualcóyotl. Hoy, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano venimos a exhortar a la Secretaría de Movilidad del Estado para que nos dé a conocer el Estado en que se encuentra la reconstrucción del puente número 2 en Periférico Oriente. El puente data del año 1992 y ha sido una de las vías de comunicación que ha atendido las necesidades de desplazamiento de millones de mexicanos, tanto mexiquenses como personas de otras entidades que desarrollan sus actividades en la Ciudad de México. Todos ustedes saben que la conectividad entre el Estado de México y la Ciudad de México es una de las más importantes a nivel nacional. Y este puente benefició a más de 300 mil automovilistas y transportistas y más de 11 millones de personas en la entidad y en la Ciudad de México. Todas estas personas tienen que replantear sus desplazamientos porque las autoridades no han generado las acciones para rehabilitarlo. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, la cantidad de sismos de diferentes magnitudes se ha incrementado de forma significativa en los recientes años. Dos temblores fuertes en esta misma semana. En el Estado de México, en la Ciudad de México, así como en otros estados, se han perdido vidas, patrimonios y generado estrés postraumático y en muchas personas que han vivido acontecimientos de este tipo. Con ello, ha salido a relucir el lado más humano de la sociedad mexicana que, pese a las tragedias de estas envergaduras, han dado la cara y apoyado a damnificados, amigos, familia e incluso desconocidos a ponerse de pie una vez más con la reconstrucción de sus casas, de sus negocios y más. Como vemos, las personas han unido fuerzas de forma desinteresada para apoyarse mutuamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Administración estatal no ha hecho lo mismo en diversos frentes? ¿Qué ha fallado en la toma de decisiones para que la reparación de una estructura tan importante para la movilidad siga cerrada? Como ciudadano de Nezahualcóyotl, sé de primera mano de la importancia que tenía el puente en mención y sé que este lleva dañado desde septiembre del 2017, a raíz del sismo de ese año, mismo periodo que lleva el gobierno estatal. Es decir, llevan cinco años que una vía de tal relevancia ha quedado olvidada por las autoridades. Posteriormente, en el año 2021, se suscitó otro evento telúrico que terminó por dejar inoperante a esta estructura de acuerdo con los dictámenes emitidos por la Junta de Caminos del Estado de México. Hoy ha pasado prácticamente un año de los últimos eventos y el puente sigue sin funcionar pese a las declaraciones emitidas por el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado. Como todos ustedes recuerdan, el año pasado, diversos funcionarios asistieron ante este pleno en función del análisis del cuarto informe de resultados del gobernador. En ese grupo de funcionarios estuvo presente el actual titular, quien asistió el 15 de octubre del 2021. La bancada naranja en su participación presentó una serie de cuestionamientos en los cuales se incluyó preguntar cuál era el estatus del puente número 2 en Periférico Oriente, a lo que el funcionario de forma breve respondió que prácticamente el puente se tenía que reconstruir por los daños sufridos y que el monto para realizar dichas acciones se podría elevar a más de 350 millones de pesos, de acuerdo con la evaluación del proyecto ejecutivo. También dijo que el estudio y la reconstrucción llevaría varios meses para poner en funcionamiento el puente. Hoy estamos por iniciar lo que se conoce como el análisis de la glosa del quinto informe y el puente sigue cerrado. Esta falta de acción y compromiso está dañado el derecho a la movilidad de las personas que transitan por nuestro Estado y por la falta de atención de esta vía tan importante. Por lo anterior, solicitamos de manera urgente se remita a esta honorable legislatura un informe en el que se explique de forma clara por qué las autoridades no han atendido de forma funcional el puente número 2 del Periférico Oriente y cuáles son los pasos, tiempos y procesos estimados para que esta obra sea funcional y utilizable por las y los ciudadanos. Es cuanto. Muchas gracias.